El otro día, ¿qué más hay acá de Nicki Nicole? ¿Viste el increíble gesto que tuvo con esta niña? Me encantó, me encantó. La nena, que es cordobesa, estaba de repente esperando a Nicki Nicole y dice, bueno, nada, cae una periodista con un micrófono. ¿Lo podemos ver? Si lo vemos mejor, ¿no? Fue un gesto hermoso que tuvo Nicki Nicole con una niña, ¿eh? Se puso a llorar la niña, como desesperada por conocer a Nicki Nicole. ¿Por qué lloras? No sé, dice ella. Esto fue, vamos a ver, no sé acá el video, porque a Nicki se le apareció, ¿viste? Por Zoom. Ahí está, mira, 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 escuchá. A ver, miremos. Y que canta muy bien y que soy muy fan de ella. Esto en la previa de la entrada del show de Nicki. ¿Cuál es la parte del show que más te gustó? ¿Todas? Después, después. Todas las canciones le gustó, dice. ¿Por qué lloras? No sé. Estás muy emocionada, ¿sí? Bueno, ¿te gustó mucho el show? ¿Sí? La vas a volver a ver si viene a corso. Te está escuchando, ¿vos sabés? Y mirá. ¿Por dónde? Yo sé. Generaron el encuentro virtual, chicos. Mirá, Nicki Nicole te está escuchando para que vuelva a poder. Canal 2 en Córdoba. Lo que vos quieras. Hola. Ay, mirá a Nicki. Hola, Nicki. Hola. Pareció Nicki Nicole. Y volvió a llorar eso. Erika. Hola. Eri, mi amor. Hola. Otra que el fan de Wanda, chicos. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Bien. Qué genia, Nicki. Te quería conocer. Muy humilde. Así te puedo ver. Muy crack. Y yo a vos. Y qué lindos los sentimientos, ¿no? Las emociones. Gracias por venir a mi show. Cuando no sabés qué te está pasando, pero el cuerpo habla por sí mismo. Y hoy vamos a hablar un poco de las emociones acá en los 15 mejores. Emociones de cuando, por ejemplo, te sorprendés de conocer a alguien que admiras mucho. Emociones de cuando extrañabas a alguien. Arroba Quiero Música TV. Cómo te extrañaba. Cómo te extrañaba. A ver de qué trata la canción, no, la consigna del día de hoy. A ver, hoy los sentimientos. Quería exclusivamente que pongan esta canción, ni pelota le está dando. ¿En serio? ¿Te das cuenta? Pero ni vos la le das a la canción. Extraño de Abel Pinto. Cada vez que falto, el chico me pone esta canción. Muy básico lo mío, ¿no? Bueno, pero una devolución. ¿Viste el programa? ¿Qué pasó en casa? No, les soy sincera, no lo vi. Pero ¿por qué? No, no, no lo vi porque estaba tan hecha bolsa. ¿Qué te vas a hacer enferma que ni querés prender la televisión? Te hicimos un homenaje en vivo. O sea, dormí dormido. Tape de imágenes todos los días. Te vas a tener fiebre que no parás de dormir. No querés la luz de la tele. No querés escuchar un gritón en la tele. Bueno, a ver, hablamos de ese sentimiento de extrañitis en los 15 mejores. Porque movilizamos emociones. Queremos hablar de aquello que extrañamos. Extrañás a alguien que hace mucho que no ves. Algún lugar al que querés volver. Una actividad que dejaste de hacer. Y a vos, que te agarramos extrañando hoy, mandá tu audio por mensaje directo de Instagram. Bueno, así es. Recibimos audios en el día de hoy. No queremos que escribas. Queremos que nos mandes un audio diciéndole a alguien que extrañabas mucho. Tengo que hacer una pausa, chicos, porque estaban pasando cosas acá en el estudio. ¿Y qué pasa? ¿Qué te pasa? ¡Jete, hola ojo!